Creo que salir está más difícil que entrar. Llegamos al fin, a la ciudad de Tikal. La verdad estuve un poquito cansado porque son como 4 horas para caminar. No, no hay agua. Este es un túnel maya que funcionaba como alacena, en donde podían guardar carnes y diferentes granos para poder sobrevivir y así almacenar sus alimentos y cuidarlos, me imagino tal vez de los depredadores. Creo que interesante, vean esto, son como pequeños compartimentos de una cueva, súper bonito. Una experiencia más. Creo que salir está más difícil que entrar. Y así como este, hay varios por acá. Sí, se han encontrado más de 250 activos alrededor. O sea que digamos que era común por casa tener uno de estos. Esto que ustedes ven aquí atrás es un centro de astronomía maya. En este lugar ellos podían estudiar las estrellas y los diferentes solsticios, eclipses, tenían uno de los calendarios más exactos y que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Bueno, estamos en el vidador astronómico y hay como una plataforma de madera y nos estaba contando el día, que por las noches, si el cielo está despejado, se pueden ver las estrellas con mucha claridad. Al no haber luces acá cerca, entonces eso hace que se pueda apreciar muy bien el cielo y debido a eso, los mayas tenían un calendario muy exacto gracias a lugares como este. Todo lo que hacía tenía un propósito. Las vasijas, las vasijas de comida, la artesanía, tenía un propósito. El color del barro significaba un cambio de era, un cambio de periodo. Aquí sucede algo muy interesante y es que aquí se daban los juegos de pelota maya. Para los que no saben, los juegos de pelota maya eran juegos muy rudos, donde una pelota podía pesar hasta dos libras y pues se dice que al final el que perdía lo mataban. Entonces eso es lo que estamos viendo por acá. El juego de pelota era algo muy interesante, ya que a veces los gobernantes traían a jugadores, lo hacían por entretenimiento, por diversión o por política. Y dicen que esto se puede decir que eran como tipo los vestidores, pero vean qué bonita la arquitectura que tiene este lugar. Qué interesante. Amigos, la verdad es que me ha gustado mucho. Todavía ni siquiera hemos llegado al Gran Jaguar, que es como la pirámide más importante. Pero estoy muy feliz. Yo ya estoy un poco cansado porque mi pie me está doliendo mucho, porque me lo lastimé. Pero pues ando muy feliz de andar en este lugar. Es un lugar con mucha historia. Cada montículo que vemos es una pirámide. Todo está lleno de tanta historia y tanta cultura. Sí, es increíble. Cómo imaginar cómo sería esto en ese tiempo. Miren, amigos, qué increíble está. Qué increíble esto. A cargo del arqueólogo Osvaldo Gómez y el arquitecto Chávez. Muchos de los trabajadores que estuvieron acá todavía están en esta zona. Pues este es uno de los templos más importantes, pero yo creo que todos son muy bonitos. Todos los templos que hay en Tikal, todas las pirámides que hay en Tikal son muy bonitas y todas tienen mucha historia. Pero sin duda esta es la más famosa. Hay mucha gente por acá, todos viendo pues al Gran Jaguar. En la Plaza Mayor de Tikal, la cuna del Imperio Maya. La civilización que otorgó uno de los registros más importantes, como ya lo veníamos hablando. Arquitectura, astronomía, construcciones valuables. Hablábamos del gobernante 26 Hasawa Chahankawil, que construye un templo para el año 700 después de Cristo. En la crestería arriba del templo se encontró un personaje sentado en un trono. Y abajo de la puerta principal del templo, un jaguar decorado. Y bueno, llegamos al fin, a la ciudad de Tikal. Bueno, les voy a contar un poquito resumido más o menos qué es lo que me estuvió contando el guía, para que ustedes aprendan también. Y la verdad estuvo un poquito cansado, porque son como 4 horas para caminar y conocer alrededor del parque, para al fin llegar aquí a conocer el Gran Jaguar. Vean qué interesante, primero el color de un lado aún se percibe, vean el rojo ese, se ve a un lado, aún se sigue viendo. Se dice que esta es la Plaza Mayor, en donde está aquí el Gran Jaguar, es la Plaza Mayor de Tikal. Y la pirámide que vemos acá era la de la esposa del gobernante, entonces se dice que ahí se sentaba ella y ahí se sentaba él enfrente. Entonces, qué interesante. Al descubrir la pirámide, arriba encontraron él, el gobernante, y adentro un jaguar decorado. Y de ahí se le da el nombre al templo, el Gran Jaguar. Y de este lado, pues, se encontraron arriba la figura de una mujer, que era la esposa de él. Estas pirámides que ustedes ven acá funcionaban como un cementerio, se puede decir. Aquí se encontraron diferentes cráneos y máscaras. Pero, qué interesante que a la par de donde ellos estaban comúnmente, enterraban a sus antepasados. Y lo que ven allá, esto era un residencial, porque ellos no vivían ahí. Ellos vivían en ese complejo residencial. Vamos a apreciar una ceremonia maya. ¡Suscríbete al canal! 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 Como pudieron apreciar, esa era una ceremonia maya. Y la ceremonia maya se caracteriza por pedir, por ejemplo, buena siembra, buena cosecha. Y todo tiene un porqué. Por ejemplo, cada color que se utiliza en la ceremonia tiene un significado. En las velas, en las velas, todo tiene relación siempre a la cosmovisión maya y a un porqué. Cuando ellos están haciendo la ceremonia, ellos mencionan unos nombres. Y esos nombres muchas veces son sus deidades. Los mayas adoraban muchos dioses, entonces al ellos estar mencionando, les están pidiendo a sus antepasados que cumplan ciertas peticiones que ellos tienen. Pero ahorita vamos a subir a la última pirámide. Ya estoy bien cansado de subir de gradas, pero... Y bueno, aquí estamos apreciando siempre el gran jaguar. Allá abajo vemos siempre el ritual, la ceremonia maya que les comenté. Esas bancas que ustedes miran ahí era justamente para poder apreciar alguna ceremonia o estar... Recuerden que esto era como el parque central de toda la civilización de Tikal. Allá estaban pues sus casas y allá estaba el cementerio y las diferentes civilizaciones que ellos tenían. Pero que increíble, que increíble amigos, esto está muy bonito. Y aquí está la otra pirámide en la que estamos subiendo. Ya les enseñé bastante de Tikal. Y ahorita llegó el momento de ir a buscar algo para tomar o para comer, ya que estoy algo agotado. Y vamos a ver, por aquí pues hay una tienda, entonces aquí vamos a comprar algo. La coca más cara de mi vida. Me costó 10 quetzales. Pero bueno, supongo por la distancia y eso. Y porque está aquí en el templo del gran jaguar. Pero bueno, salud. Les agradezco mucho por haber visto este video conociendo las ruinas de Tikal. La verdad es que el lugar es increíble. Tiene una historia maravillosa. Ustedes quieren aprender más y sobre la historia, paguen un guía. Es lo mejor que ustedes van a poder hacer. Ya que pues miran un árbol y no saben ni siquiera la historia del árbol. Entonces el guía les va a explicar toda la historia y el porqué de las cosas. Porque los mayas tenían un porqué. Y creo que todo vale muchísimo la pena pagar un guía. Aparte de eso pues ayudamos y contribuimos a la economía de los guatemaltecos. Así que gracias por haber visto este video de Tikal. Ahorita tachamos ya a Petén. Les recomiendo mucho el hotel La Aurora. Que fue donde yo me estuve esperando. La verdad es que las personas que trabajan ahí son muy buena gente. Muy buenas personas. Tienen varias tarifas como para que se ajuste a tu presupuesto. Hay habitación compartida. Hay cuartos privados. Por si tú traes un poco más de dinero. No sin más agradecerles por haber visto este video. Y recuerden mi nombre es Dani Martínez. Y nos vemos a la próxima. Adiós.